Ribo Radheradhe, bienvenidos a nuestro Premaguru Ashram en el sagrado lugar de Sri Sri Radha Kunda. Aquí nos encontramos en la sala principal de nuestro ashram, que fundó mi querido Sri Guru Maharaj, Sri Premakish Merajo Bajji, ahí en la esquina, que es el último de la línea de gurus y discípulos, que contamos con 17 gurus en nuestra línea discipular, que se llama Shuddha Nityananda Parivara Vaishnava, una familia espiritual Vaishnava, quiere decir que somos devotos de Dios, del señor Sri Sri Vishnu, y aquí donde nos reunimos para ejecutar ceremonias espirituales védicas, para cantar mantras, vajans, kirtas. Y llenarnos de amor tanto que nunca jamás ella nos abandona, como se dice aquí en Radha Kunda, Radherade, porque cuando nos bañamos en el sagrado lago de Radha Kunda, el amor ya nunca nos abandona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, ahí tenemos la enseñanza de nuestros queridos Sri Guru Diksha, que nos han enseñado todos estos secretos. Y por eso también os invito para venir aquí, que estamos cerca de Nueva Delhi, nada más que tres horas desde Nueva Delhi. Se puede llegar aquí fácilmente y tenemos arriba también acomodamiento, habitaciones, y bueno, es un lugar muy pacífico, todos son vegetarianos, todas personas sonrientes, que simplemente están buscando el amor, la paz interior, y se viene aquí por esto precisamente. ¡Ale, Krishna, 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 Hare! Yo soy Swamera Jendra Das, me despido, os invito aquí para compartir cualquier momento que queráis, conectar con nosotros y siempre cantar. Radha, 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 Radha ¡Gracias!